Gloria a Dios, Dios me lo bendiga amados hermanos, le damos gracias a Dios, amén, gracias le damos a Dios porque Dios es bueno, para siempre la misericordia del Señor, amén, Dios me lo bendiga y que la paz de Dios, amén, esté en cada uno de sus corazones, amén, le damos las gracias a Dios porque sabemos que Dios es bueno y para siempre la misericordia del Señor, damos gracias a Dios, amén, porque Dios nos permite, amén, otro día más de vida, damos gracias a Dios, hoy quiero compartirles, amén, una pequeña palabra, esperando que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas, amén, a lo mejor en cada momento difícil que están viviendo, que están experimentando, amén, espero que sea de mucha bendición a cada uno, amén, los que van a ver este video, hoy quiero hablar, amén, acerca de, quiero hablar acerca del poder de Dios en las tribulaciones, gloria sea al Señor, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, quiero hablar acerca del poder de Dios en las tribulaciones, gloria a Dios, todos en un dado momento, mis amados hermanos, pasamos tribulaciones, pasamos momentos, amén, situaciones a lo mejor muy difíciles, pero tenemos que entender que en cada momento que vivimos, Dios siempre está ahí con nosotros, no importando, amén, la temporada que estemos viviendo, Dios siempre ha prometido estar con nosotros, dice la Biblia, todos los días, hasta el fin del mundo, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es bueno, y para siempre es la misericordia del Señor, quiero compartirles un texto, amén, que está en, en, en el libro de los Salmos, capítulo 46, 1, el salmista dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, cada temporada, amén, que nosotros vivimos, es para Dios mostrar su poder, y mostrar su gloria, no importando, amén, lo que tú puedas estar viviendo, lo que puedas estar pasando, cada temporada, amén, que Dios permite, que vengan nuestras vidas, es porque Dios, amén, nos quiere dar ciertas enseñanzas, que siempre dependamos de él, amén, gloria sea al Señor, Dios siempre que nosotros, Dios siempre quiere que nosotros, dependamos de él, en todo tiempo, y en todo momento, gloria a Dios, no importando la temporada que estemos viviendo, Dios quiere que siempre aprendamos a depender de él, por eso quiero hablar, el poder de Dios en las tribulaciones, amén, es muy importante reconocerte que, cada temporada, amén, que nos visita, cada temporada, que Dios permite que vivamos, es para Dios, amén, a nosotros, darnos una enseñanza, hay un salmo, amén, que me gusta mucho, gloria a Dios, que se encuentra en el salmo 46, 1, David dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, cada temporada, amén, Dios me lo bendiga a todos los que se están conectando, invito, amén, que comparte esta palabra, que comparte esta transmisión con un amigo, para que usted pueda salvar, amén, a lo mejor alguien está deprimido, a lo mejor alguien está en depresión, está, amén, atribulado, pero una palabra que usted le comparta, amén, puede ser de mucha bendición, comparte esta palabra con alguien, para que usted pueda bendecir a otra persona, quiero hablar, amén, bajo el tema, el poder de Dios en las tribulaciones, amén, lo poderoso que son las tribulaciones, porque son las que nos van a llevar a ver, el poder de Dios en cada temporada que vivimos, gloria a Dios, David decía, en el salmo 46, 1, decía, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, decía, nuestro pronto auxilio, decía, en las tribulaciones, fíjate, esta es una palabra poderosa, mis amados hermanos, porque David enseña, que cada tribulación, amén, cada temporada difícil que nosotros podemos vivir, Dios la ha permitido para que miremos su poder en esa temporada, por eso David dice, que Dios es su fortaleza, su pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, o sea que, para que Dios revele su poder a nuestras vidas, son necesarias las tribulaciones, los momentos difíciles, a lo mejor tú te vas a sentir desanimado, te vas a sentir triste, te vas a sentir confundido, pero en medio de ese proceso que Dios te mete, o que Dios nos mete muchas veces, es para Dios mostrar su poder, mostrar su gloria, porque David dice, que aunque Dios sea poderoso, Dios sea amén, Dios sea este, nuestro pronto auxilio, David dice, que solo lo vamos a ver en las tribulaciones, por eso, cada tribulación que nosotros vivimos, es para Dios mostrarnos su poder, mostrarnos su gloria, cada temporada que Dios permite, es porque hay algo de Dios que quiere, amén, enseñarnos a nosotros, y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, cuando vivimos ciertas tribulaciones, amén, nos sentimos como que, sentimos que vamos a morir, pero te tengo buena noticia, cada tribulación que tú estás viviendo, sea con tus hijos, sea en una enfermedad económica o financiera, cualquier tribulación que tú puedes estar viviendo, déjame decirte que Dios lo ha permitido para ver su gloria, por eso David enseña, que Dios solo es poderoso en las tribulaciones, por eso él dice, Dios es mi pronto amparo, mi fortaleza, dice, en las tribulaciones, o sea, que el poder de Dios va a ser revelado a tu vida, en cada tribulación que tú puedes estar viviendo, un cristiano, amén, una persona que nunca vive tribulaciones, nunca va a aprender a conocer a Dios, porque quien revela quién es Dios, es la tribulación, por eso el apóstol Pablo, amén, les animaba a los hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 14, 22, decía, es necesario que a través de diversas pruebas, entremos al reino de los cielos, o sea, que es necesario de que vivamos tribulaciones, porque la tribulación te enseña a madurar, la tribulación te hace dependiente de Dios, la tribulación te enseña a conocer a Dios, la tribulación revela quién es Dios de nosotros, ahora, cada temporada que vivimos, es para dos, es para Dios, amén, darnos ciertas enseñanzas en lo que estamos viviendo, y muchas veces nosotros nos atribulamos y decimos, señor, yo pienso que voy a morir, pero sabes que te tengo buena noticia, lo que tú estás viviendo no es para que tú mueras, es para que puedas ver el poder de Dios en lo que estás viviendo, porque David dice que el poder de Dios solo será visto en las tribulaciones, por eso David dice que aunque Dios sea su fortaleza, sea su pronto auxilio, dice que tengo que estar en tribulación para poder ver quién es Dios, si tú nunca vives tribulaciones, nunca vas a poder conocer en realidad a profundidad quién es Dios, las tribulaciones revelan el poder de Dios, ahí es donde Dios se muestra que Él es poderoso, ¿cómo nosotros vamos a decir de que Dios está contigo si nunca te has sentido solo? ¿Cómo tú vas a poder decir amén de que Dios es tu fortaleza si nunca te has sentido desanimado? Entonces Dios permite ciertas temporadas, no para matarnos, sino para Él revelar su poder en cada temporada que vivimos, no importa la temporada que tú puedas estar viviendo, es para Dios mostrar su poder, la temporada que estás viviendo no es para matarte, es para Dios mostrar su poder, darte una enseñanza que Él es poderoso, ¿dónde Dios va a revelar que Él es poderoso? En la tribulación, por eso David decía, el salmista David decía en el Salmo 23.4, decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, decía a ver, porque tú estarás conmigo, tu vara, dice, tu callado me infunde en aliento, vemos cómo David nos enseña que van a haber ciertas temporadas que vamos a vivir donde nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir amén deprimidos, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir a mí que no tenemos fuerza, y David enseña que van a haber ciertas temporadas donde pareciera que hay cosas que se nos van a morir, donde hay cosas que se salen de nuestras manos, pero David dice a ver, pero yo no tengo que temer, porque Jehová, porque tú estarás conmigo, o sea, el que tú estés pasando ciertas temporadas, no quiere decir que Dios te ha dejado, o no quiere decir que estás en pecado, sino que muchas veces Dios permite ciertas temporadas para darnos ciertas enseñanzas, y para que nosotros aprendamos a madurar en cada tribulación que vivimos, por eso David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, da a entender que hay ciertas temporadas en las cuales nosotros vamos a vivir, como que pareciera que hay cosas que se mueren, pareciera que ya no hay salida, cada temporada que nosotros vivimos, es para Dios mostrar su gloria, y David enseña en la temporada que muchas veces Dios nos va a meter en valle de sombra, de muerte, donde pareciera, amén, que todo se va a morir, donde pareciera que nada cobra vida, donde pareciera, amén, que ya no hay fuerza, y David entró en esa cierta temporada, pero David dice, yo no temeré, porque tú estarás conmigo, él dice, tu vara y tu callado, en medio de ese valle, David dice, tú me infundes aliento, no importando lo que estés viviendo, Dios te va a infundir aliento, te sientes triste, te sientes desanimado, pero Dios te va a infundir aliento, no tienes que temer por el valle de sombra, o por la adversidad que tú puedes estar viviendo, porque Dios te va a fortalecer en lo que estás pasando, y David dice, que no va a tener miedo, por esa temporada que él está viviendo, tú tienes que entender que cada temporada fue creada y diseñada para Dios mostrar su poder, para madurarte, para capacitarte, para hacerte más dependiente de él, porque muchas veces nosotros, amén, Dios nos quiere madurar en cada enseñanza, en cada tribulación que él nos da, nos va a dar ciertas enseñanzas para que tú madures, para que tú seas una sierva y un siervo de Dios, una mujer ungida, llena del Espíritu Santo, Dios no quiere que todo el tiempo nosotros estemos dependiendo de los hombres, estés dependiendo de tu hermano, de papá y mamá, no, Dios quiere que tú dependas de él, que te llenes del Espíritu Santo continuamente, que dependas de él, como amén, por eso el apóstol Pablo decía, amén, en Efesios 6, 10, decía, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, cada tribulación que tú estás viviendo, es para que tú te fortalezcas en Dios, dando a entender al apóstol Pablo, que en tu propia fuerza, no vamos a poder resistir las tribulaciones, amén, las acechanzas del diablo que vienen en contra de nuestra vida, en tu propia fuerza, tú no las vas a poder resistir, por eso Pablo dice, fortalécete en el poder de Dios, fortalécete en el Espíritu de Dios, fortalécete en tu fuerza, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, que el diablo tiene poder, y en nuestras propias fuerzas no lo podemos vencer, ni resistir, ni enfrentarlo, por eso el apóstol Pablo dice, fortalécete en tu poder, dice, fortalécete en su fuerza, Dios quiere que estés fortalecido, Dios quiere que estés animado, pero cada temporada que vivimos es para fortalecernos en Dios, no vayas a los hombres, amén, no vayas donde el hermano, ve a Dios, entra en contacto con el poder de Dios, como aquella mujer, amén, como la viuda, que el aceite se le multiplicó, su esposo había muerto, le iban a llevar sus dos hijos como esclavo, pero hay algo que me gusta a esta mujer, que entró en contacto, amén, con el hombre de Dios, con el profeta Eliseo, le dijo, varón de Dios, Dios le dijo, ayúdame, han venido, le dijo, estos hombres han venido para llevarse a mis hijos como esclavos, mi marido ha muerto, y ahora se quieren llevar a mis hijos como esclavos, pero me gusta lo que esta mujer hace, esta mujer no se puso a llorar, no tomó una pastilla para morirse, no tomó una actitud de suicidarse, sino que dijo, no, yo voy a entrar en contacto con el hombre de Dios, voy a entrar en contacto con la unción de Dios, voy a entrar en contacto con el poder de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer, que cada tribulación que Dios permite, es para que tú te fortalezcas en él, esta mujer, amén, emocionalmente estaba destruida, fíjate, su esposo había muerto, una mujer cuando muere su esposo está triste, y más cuando sus hijos se lo iban a llevar como esclavo, estaba más triste, emocionalmente, sentimentalmente, esta mujer estaba destruida, pero me gusta que tenía la decisión correcta, tomó la actitud correcta, dijo, no, yo voy a ir a Dios, voy a entrar en contacto con el poder de Dios, eso es lo que Dios quiere, en el momento difícil, déjame leer la palabra, déjame entrar en contacto con la palabra de Dios, déjame ir, amén, al secreto de Dios, déjame ir al monte de Dios, déjame ir a buscar la presencia de Dios, esa es la actitud que tú tienes que buscar, entrar en contacto con el poder de Dios, esta mujer, amén, a pesar de que no tenía nada como pagar la deuda, entró en contacto con el poder de Dios, amén, con el profeta Eliseo, amén, el profeta Eliseo en aquel tiempo, los profetas, era una tipología de Dios, o sea, esta mujer se fortaleció en alguien que tenía contacto con el poder de Dios, no se sentó a llorar diciendo, yo no sirvo para nada, ya yo no puedo, voy a, me voy a rendir, ya no quiero, no, esta mujer dijo, no, espérate, voy a entrar en contacto con el poder de Dios, y vemos cómo esta mujer vivía en la pobreza, pero cuando tomó una actitud correcta, pasó a la riqueza, de la tristeza pasó a la alegría, de la pobreza pasó a la riqueza, amén, de la escasez pasó a la abundancia, por una sola razón, porque tomó la actitud correcta en su tribulación, se fortaleció, y en medio de la crisis, Dios le dio una esperanza, en medio de la crisis, amén, Dios le dio una bendición, hoy vengo a decirte, no importa qué tribulación, qué crisis estás tú viviendo, pero en medio de esa crisis, si tú buscas contacto con el poder de Dios, esa crisis va a producir una bendición, aunque esta mujer vivía una crisis, supo tomar la decisión correcta, ir al poder de Dios, entrar en contacto con el poder de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer, entrar en contacto con Dios, no te sientes a llorar por lo que estás viviendo, a decir, no, que soy un desgraciado, una desgraciada, yo no sirvo, no, esta mujer no se sentó a llorar, esta mujer buscó contacto con Dios, déjame ir a consultar el hombre de Dios, qué tiene este hombre que decirme, qué me va a decir Dios, déjame ir al secreto de Dios, eso es lo que tú tienes que decir, y vemos que lo que parecía, amén, amén, la caída de esta mujer, se comenzó, amén, se comenzó a establecer el levantar de ella, lo que parecía una derrota, Dios la convirtió en victoria, porque esta mujer supo tomar la decisión correcta, en el problema que ella estaba viviendo, hoy vengo a decirte, el problema que tú estás viviendo, tiene solución, Cristo es la solución, Jesús dijo, venida a mí lo que está trabajado y cargado, Mateo 11 28, Jesús no te quiere ver cargado, no te quiere ver triste, no te quiere ver en la depresión, Él quiere que tú le entregues esas cargas a Él, no te deprimas, ve a Dios, primera de Pedro 5 7 dice, depositando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Dios tiene cuidado de ti, pero si tú no le entregas esas cargas, Él no puede hacer nada, porque Él está esperando que tú se las entregas a Él, a lo mejor tú estás cargado, te sientes cargado, triste, oprimido, no hayas que hacer, pero Dios está esperando tus cargas, Dios no quiere verte cargado, porque aunque Dios te vea cargado, si tú no se las entregas a Él, tú vas a seguir cargado, por eso Pedro dice, depositando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Dios tiene cuidado de ti, Él sabe cómo tú estás, que estás cargado, que estás triste, Él conoce tu condición, pero si tú no se las entregas, Él no puede hacer nada, porque el apóstol Pedro, cuando caminó sobre las aguas, aunque Pedro se estaba hundiendo, Jesús no lo ayudó, Jesús lo ayudó hasta que Pedro dijo, Señor, sálvame, que perezco, hasta entonces dice la Biblia, que Jesús le extendió la mano, tú te puedes estar hundiendo, en el problema, y Jesús puede estar cerca, pero si tú no le clamas, te vas a estar hundiendo, te vas a sentir solo, aunque Jesús esté contigo, fíjate, que aunque Jesús estaba cerca de Pedro, Pedro se estaba hundiendo, y con Jesús cerca, Jesús puede estar cerca de ti, pero si tú no le entregas tus cargas, o no lo clamas, te vas a sentir solo, y te vas a hundir en lo que estás viviendo, Pedro entendió, que para que Jesús lo ayudara, tenía que abrir su boca, dijo, Señor, sálvame, que perezco, dice la Biblia, que al momento Jesús, le extendió la mano, cuando tú abres tu boca, cuando tú clamas a Dios, el momento de Dios viene, que la mano de Dios se va a extender, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, en Cristo hay solución, tu problema tiene solución, Jeremías 33.3, dice, clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, que tú no conoces, Dios quiere revelar lo oculto, que tiene para tu vida, pero tienes que clamarle, dice, te voy a clamar, o sea, te voy a responder, te voy a enseñar, cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces, fíjate, lo primero que Jeremías dice, que cuando tú le clamas a Dios, Dios no es sordo, Dios te va a escuchar, dice, yo te responderé, o sea, es decir, que lo primero que Dios hace, es que Él te va a escuchar, y segundo, Él va a abrir tus ojos, dice, te enseñaré cosas ocultas, que tú no conoces, es decir, que hay cosas que Dios tiene para ti, pero el problema que estás viviendo, amén, impide que tú las puedas ver, entonces, Dios va a abrir tus ojos espirituales, para que puedas ver, amén, lo que Él tiene para tu vida, por eso Él dice, te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas, que tú no conoces, fíjate, cuando tú clamas, Dios te escucha, cuando tú clamas, Dios te responde, cuando tú clamas, Dios te enseña, cuando tú clamas, lo oculto y lo grande, Dios te comienza a enseñar, tus ojos espirituales, comienzan a ser abiertos, yo no sé qué problema te ha cegado, pero sabes que, hoy Dios te va a abrir los ojos, como el criado de Eliseo, como Jesse, en un dado momento, cuando los sirios tenían sitiado al profeta, dice la Biblia, que Jesse se levantó, el que servía, al varón de Dios, dice la Biblia, que sintió miedo, porque miró la multitud, él dijo, ay, dijo, que haremos, sintió miedo, pero Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque mayor, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos, y dice la Biblia, que Eliseo, oró a Jehová, para que Dios le abriera los ojos, hoy Dios te quiere abrir los ojos, en el problema, hoy Dios te dice, que no estás solo, Dios está contigo, avanza, avanza, hombre y mujer de Dios, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, Jesse se sentía solo, y dice la Biblia, que el profeta oró a Dios, y comenzó a ver después el criado, que no estaba solo, que había carros de fuego, que había gente de a caballo, alrededor de Eliseo, Eliseo nunca estuvo solo, el criado nunca estuvo solo, el problema, que el problema, por él poner los ojos en el problema, amén, se había cegado, que es lo que a ti te ha cegado tu visión, por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual dice, el cual dice, puesto los ojos en el gozo que le esperaba, sufrió el menosprecio, tú tienes que poner los ojos en lo que te transmite fe, cuando tú miras a Cristo, Cristo te transmite fe, por eso Pablo dice, pongan los ojos en Jesús, dice, el cual dice, puso el gozo delante que le esperaba, dice, sufrió el menosprecio, es decir, que a un Cristo, cuando iba a morir en la cruz del Calvario, él ponía la mirada en el galardón que le esperaba, él sabía, dijo, me van a golpear, sí, me van a metuperar, sí, voy a morir, sí, pero al tercer día me espera un trono, al tercer día voy a resucitar, al tercer día, amén, voy a resucitar, y seré rey de reyes y señor de señores, a un Cristo se enfocó en lo que tenía por delante, no se enfocó en lo que tenía, amén, en lo que tenía enfrente, sino que se enfocó más adelante, enfócate en lo que tiene más adelante, no te enfoques en lo que estás viviendo, enfócate en lo que tienes, amén, enfócate poniendo la mirada en Cristo Jesús, Jesús dijo, Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no te deprima, Dios está contigo, avanza, que cada tribulación que Dios permite, es para ver su poder, cada tribulación que estás viviendo, estás experimentando, es para Dios mostrar su maravilla, mostrar su gloria, a lo mejor te sientes con miedo, como Jesse, pero cuando Dios le abrió los ojos a Jesse, ya Jesse ya no se sentía solo, él ahora entonces podía ver, que eran malos los que estaban con él, que eran malos los que estaban con él, que los que estaban con sus enemigos, hoy Dios quiere abrirte tus ojos, hoy Dios quiere abrirte tus ojos, hoy en esta hora toda ceguera, Dios la va a quitar, amén, todo problema, lo que te está impidiendo, Dios lo va a quitar, abre tus ojos, y para que comienzas a ver, que tú no estás solo, Dios está contigo, no importa lo que estás viviendo, cada tribulación que estás viviendo, cada proceso que estás viviendo, Dios te quiere madurar, Dios te quiere dar una enseñanza, que dependa más de él, los desiertos, amén, las tribulaciones, te hacen poderosos en Dios, no dependas de papá, no dependas de mamá, no dependas de tu hermano, depende siempre de Dios, cuando, amén, cuando tengas problemas, ve a Dios, entra en contacto con el poder de Dios, eso es lo que Dios quiere, como David, gloria a Dios, ya casi estoy terminando, como David, la Biblia dice que David, cuando los de Amalek, metieron fuego en la ciudad, dice la Biblia, que todo el pueblo lloraba, estaba en amargura de espíritu, dice la Biblia, que el pueblo lloraba, hasta que le faltaba fuerza, pero me gusta la actitud, que tomó David, y esta es la palabra, que yo quiero darte, toma la actitud de David, que David dice la Biblia, que se fortaleció en Jehová, aunque todo el pueblo, estaba angustiado, estaba llorando, no le estaba llorando a Dios, pero David dijo, no, yo voy a entrar en contacto, con el poder de Dios, la Biblia dice que David, se angustió mucho, o sea, tú te vas a sentir angustiado, te vas a sentir triste, te vas a sentir solo, es normal, pero fíjate, tienes que tomar la actitud correcta, como David, aunque David se sentía angustiado, dice la Biblia, que David, más David dice la Biblia, se fortaleció en Jehová, su Dios, fíjate, David estaba angustiado, pero buscó contacto, con el poder de Dios, y David, detrás de estar angustiado, comenzó a ser fortalecido, hoy en el nombre de Jesús, yo creo, Dios la va a quitar, que hoy vas a entrar como David, de la angustia a la fortaleza, gloria a Dios, de la enfermedad, a la sanidad de Dios, de la confusión, a la dirección de Dios, toda debilidad, toda confusión que hay en tu vida, Dios la va a arrancar, Dios la va a quitar, así como David fue fortalecido, en el poder de Dios, así Dios quiere fortalecerte, fíjate, David nos niega, como él se siente, dice, yo estaba angustiado, pero entró en contacto, con el poder de Dios, en esta hora, Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que esta palabra, te haya fortalecido, te haya edificado, te haya levantado, te haya reanimado, la Biblia dice, que la fe viene por el oír, el oír la palabra, Romano, amén, 10, 17, dice que la fe viene, por el oír, el oír la palabra de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios, esté en tu corazón, amén, Dios te bendiga.